¿Sabías que las principales causas de enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes se deben a la inflamación y a la oxidación celular en tu cuerpo? Si no sabes qué son estas cosas te las voy a explicar. La oxidación es como cuando partes una manzana a la mitad y la dejas afuera. Ella se empieza a tornar un color oscuro. Eso es oxidación. Nuestro cuerpo se oxida, nuestros órganos se oxidan, nuestro cerebro se oxida también. La oxidación es algo natural, es algo que nuestro cuerpo debería tener. Pero el problema es cuando tenemos en exceso. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo se empieza a envejecer prácticamente. Se empieza a envejecer a una edad muy temprana y nuestros órganos empiezan a fallar a una edad muy temprana. La inflamación celular por otro lado le llaman el enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque no se siente prácticamente, no se ve venir. Daña nuestros órganos, nuestros tejidos y nuestras células. Y estas dos cosas, la inflamación y la oxidación, es el principal causante de enfermedades crónicas. Ahora, ¿qué causa que estas dos cosas sucedan en nuestro cuerpo a una edad temprana? Prácticamente todo. El medio ambiente, las cosas que comemos, el estrés, el día a día, la obesidad. Todas estas cosas causan la oxidación y la inflamación en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo saber si nuestro cuerpo tiene exceso de inflamación y de oxidación? Y lo puedes notar prácticamente por varias cosas. El primero es el cansancio. Empiezas a cansarte todos los días. Ya prácticamente llegas después de una jornada laboral a tu casa y llegas sin energía. La obesidad es parte de eso. Los dolores en los pies, los dolores en el estómago, los dolores en la cabeza. Prácticamente los dolores en toda la parte del cuerpo. Empiezas a experimentar dolores que nunca antes habías tenido. Las cosas que empiezas a notar son llagas en tu boca, erupciones en tu cuerpo, la pérdida de memoria. Por último, empiezas a notar arrugas y canas a una edad muy temprana, inclusive la pérdida de la visión. Ahora, ¿cuál es la solución a esto? Prácticamente es muy fácil. Debemos agregar antioxidantes y antiinflamatorios a nuestro cuerpo. Aquí es donde quiero mostrarte algo importante. Hace unos años mi papá murió de cáncer y esto me llevó a mí a investigar mucho sobre estas enfermedades y cómo prevenirlas. Y encontré algo maravilloso que es lo que quiero enseñarte. Hay un alimento, un superalimento que se llama la moringa. Y este aporta más de 46 antioxidantes y más de 36 antiinflamatorios a tu cuerpo en una simple porción. Quiero mostrarte nuestra moringa. La moringa es una planta que se cosecha prácticamente en todo el mundo. Pero esta es especial porque la cosechamos aquí en Costa Rica. ¿Y qué tiene de especial Costa Rica? Bueno, Costa Rica es una tierra completamente natural, un país ecológico. Y esta moringa es 100% natural, 100% orgánica. Quiero mostrarles cómo luce una cápsula de moringa. Es así, es una cápsula 100% vegetal. Y con solo esto puedes agregarle más de 46 antioxidantes y más de 36 antiinflamatorios a tu cuerpo. Lo que vos necesitas para empezar a prevenir enfermedades. En una porción de 100 gramos de la moringa vas a obtener 15 veces más potasio que el banano. Y 17 veces más calcio que la leche. 25 veces más hierro que la espinaca y 10 veces más vitamina A que la zanahoria. 9 veces más proteína que el yogur y 2 veces más proteína que los huevos. Y 2 veces más vitamina C que la propia naranja. La moringa hoy en día se está usando para prevenir más de 300 enfermedades. La moringa prácticamente te va a rejuvenecer. Va a evitar que salgan canas, que salgan arrugas. Te va a ayudar a perder el peso y te va a dar mucha más energía. Además con la situación que estamos viviendo hoy en día. Te va a ayudar a levantar tus defensas. Si tienes problemas de colesterol o de azúcar. Para estas personas que son diabéticas. La moringa te va a ayudar a regular los niveles del colesterol y del azúcar. Si tienes problemas de circulación también te ayuda. Si tienes problemas con el hígado, con el riñón. La moringa te ayuda en sí. Podría decirte muchos más beneficios que tiene la moringa. Si deseas obtener nuestra moringa. Lo único que debes hacer es click en este anuncio. Para poder acceder a ella. Tengo una oferta única que no vas a poder rechazar. Y te lo digo en serio. Te voy a ser muy honesto. Yo encontré la moringa como te conté ahora. Porque mi papá murió de cáncer. Cuando yo empecé a investigar todo esto. Me di cuenta que en mi propio país existen las personas más felices y más sanas del mundo. Estas personas lograron heredar hábitos saludables de sus ancestros. Que les permiten agregar antioxidantes y antiinflamatorios a su cuerpo de una forma natural. Yo junto a un equipo de expertos. Hicimos una guía para desarrollar esos mismos hábitos. Y esto lo hicimos en un programa que se llama Nidoo Live. Así que por la compra de tu moringa estamos obsequiando este programa. Así que lo único que debes hacer es ir a nuestra página web. Comprar la moringa y te regalaremos también este programa completamente gratis. Así que empieza a reducir los efectos de la oxidación y la inflamación de tu cuerpo. Empieza a consumir este milagroso alimento moringa. Un alimento completamente natural. Formal orgánico hecho, cosechado aquí en Costa Rica. Lo único que debes hacer es hacer clip en este anuncio. Y con la compra de la moringa te vamos a regalar nuestro programa de Nidoo Live.